Buena pelota al área, ¡goool! ¡Gooooool! Despeñó el Rossi, el pase medido de Zepelini para Bentancur Bentancur giró, levantó el centro, medido a Rossi Y Rossi saltó y metió un gran cabezazo a la izquierda Casi arriba sobre el ángulo del arquero Fuentes Para marcar la apertura, 23 para 24 Peñarol 1, Rentista 0 13 a 0 Si no lo sentís, no lo entendés Había tenido como una remitida Peñarol, se había activado Tuvo 3 consecutivas que sacó muy bien Rossi La cuarta no pudo llegar, la cabeció muy bien Rossi Lejísimos del arquero, otra muy buena asistencia a Bentancur Como el otro día en el Prado Y Peñarol pasa a ganar un partido en el que había levantado en el último tramo Y la locura en el festejo del Nico Rossi Que como que se detuvo en el aire antes de cabecear Para anotar su primer gol en el primer equipo de Peñarol Abrazar a Bentancur La alegría, tranquilidad en el banco de suplentes El abrazo entre la Riera y Raúl Salazar Está siendo atendido fuera de la cancha Ramos Ahí va Álvarez Guala para tirar la pelota sobre el área Qué bien que anticipó Bentancur Tocó atrás, penal Penal El árbitro a 3 metros de la jugada Se vio desde acá además Sí, qué bien que había anticipado Bentancur Que se escondió Jugando un buen partido Bentancur Sí, se escondió detrás de los agueros primero Y después cuando vino el centro salió por detrás de ellos Y anticipó bajando la pelota cuando la tocó atrás Pegó en la mano de un jugador de rentistas Cepelini conversa con Bentancur Cepelini pone la pelota bajo su brazo Bentancur le dice ¿Por qué no me dejas que yo le pegue? Ah, me deja Habrá alguna posibilidad, me deja Me deja Relator, me deja Dale, me deja Dale, Relator Viene Rivero ¿Ves? 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 Bentancur toca la pelota Primero le dan el muslo y después le dan el brazo Al jugador de rentistas Digo esto porque tranquilamente lo pueden analizar Bien Bueno, por ahora no hay señales de que Se vaya a analizar esto Acomodó la pelota Al final Bentancur ¿Eh? Al final fue Bentancur Lo dejó Lo dejó, sí Lo dejó Lo dejó Ahora Zeppellini No mira como diciendo Bueno, esperemos no haber tomado una mala decisión Toma carrera Bentancur Fuentes abre los brazos en la mitad del arco de la Colombes Estamos en 32 minutos El árbitro que pita Ahí va Bentancur Carrera corta Tiró Golazo Gol De Peñarol Bentancur Clavó la pelota en el ángulo izquierdo Nada que hacer para el golero Pocas veces se puede decir en un penal esto Pero vale hoy Golazo de Bentancur Peñarol gana 2 a 0 13 a 0 Si no lo sentís No lo entendés Después de un arranque entreverado Peñarol levantó y termina en menos de 10 minutos Sacando 2 de diferencia Y generando la sensación de que esto es cuestión juzgada Y lo grita con todo el violinista Rubén Bentancur Se abraza con Zeppellini Lo dedica a la hinchada de Peñarol Vuelve al trote Tranquilo Rubén El violinista